Hola, hola gente de internet, me alegra muchísimo verlos por acá. Hoy les traigo un vídeo bastante interesante, pues vamos a entrar a un supermercado finlandés y veremos lo que tienen dentro y saldremos a la duda de por qué se dice que Finlandia es un país tan caro. Así que acompáñenme y vamos a averiguarlo. Y recuerda siempre usar la mascarilla. Nos vemos ahora. Y pues ya me encuentro aquí, estoy en la entrada del supermercado y ahora vamos a entrar a ver qué podemos encontrar dentro de un supermercado finlandés. Acá en la entrada tenemos los típicos carritos donde colocamos las compras. Y algo que me llamó mucho la atención, que está bastante curioso, es para los enfermos que no pueden pedir si es el celular, me incluyo. E incluso comprando, necesitas de tener tu celular cerca, pues tenemos este portador acá. También tenemos estos otros carritos que son para lo mismo, claro, colocar tus alimentos, pero también tienen esta peculiaridad. Tienen este pequeño asiento que lo vas a abrir y acá sientas a tu pequeño, si vienes con tu niño o con tu niña. Y como el planeta todavía se encuentra afectado por el coronavirus, acá las medidas higiénicas son muy buenas. Por ejemplo, estas toallitas que las tienes acá en la entrada son para limpiar la cesta o el carrito de las compras. Y justo al lado tenemos una máquina para echar alcohol. Y al ver este tipo de cosas, es que nos damos cuenta que estamos en el primer mundo. En la entrada nos encontramos con unas vajillas que tienen la figura de los Moomies. ¿Qué son los Moomies? Pues los Moomies son caricaturas finlandesas hechas por la escritora Tove Jansson. Te los puedes encontrar en vajillas, en toallas, en sábana, en muchísimas cosas, en ropa, en muchísimas cosas acá en Finlandia. Es un ícono finlandés. Y los personajes principales de la saga de los Moomies son estos pequeños criaturitas que parecen un hipopótamo, pero que en realidad son troles escandinavos, pequeños blancos, que son los protagonistas de la serie. ¿En qué se basa la serie infantil? Pues por cualquier motivo, por cualquier pequeño suceso que suceda, pues los Moomies van a sacar una pequeña aventura o una gran aventura de lo que encuentren. Tenemos muchas tazas como esta y platos también, que tienen una edición especial. Como pueden ver acá, esta tiene una edición especial del 2021. Si te compras esta taza del 2021, en el 2031 esta taza, que tiene un valor de 15 euros, pues va a llegar a costar hasta 200 euros. Así de sencillo. Algo que me llama mucho la atención acá es la gran organización que hay dentro del mercado. Y no solo la gran organización que hay, sino que como pueden ver aquí encima de mí, aquí, cada sección del mercado tiene el nombre y qué productos lleva. Por ejemplo, si vas a un trabajador de acá del mercado, que hay muchísimos puestos del mercado, le preguntas, por ejemplo, ¿dónde están los yogures? Y te va a decir el número que tiene encima. Y ahí vas a encontrar lo que sea lo que sea que estás buscando. Otra cosa muy curiosa que tenemos acá es este estante que es solo de chuchas, de chocolates, gominolas, chicles, de todo un poco. ¿Cómo funciona? Sencillo. Tomas una bolsa de papel y con una pala, por acá, vas colocando dentro de la bolsa todo lo que quieras comer, todo el dulce que le quieras llevar a casa. Yo coge una gran variedad, la colocas encima de la pesa, y encima, ¿qué peso tiene la bolsa? Y así es sencillo. Y una bolsa llena de muchísimos tipos de dulces te sale en un precio de un euro con 19 centavos. Así que, perfecto. Ahora estamos en la sesión de deportes. Un pequeño estante también acá. Bueno, pequeño no, un estante que es solo para deportes también. ¿Qué predomina más? Pero por supuesto que sí, que es el hockey, instrumento de hockey. Acá el hockey en Finlandia viene siendo como el béisbol o el fútbol en Latinoamérica. En cualquier lugar te puedes encontrar con un grupo de personas, de jóvenes, tanto mujeres o hombres, que lo practican. Principalmente en invierno, porque hay muchísimas pistas de hielo por tu piel. Disco de hockey. La verdad yo pensaba que era de hierro. Era algo como metálico, muy pesado, muy duro. Es duro, sí es duro, pero es como una goma. Una goma muy fuerte. Y por dentro sí tiene, al parecer, un material bastante resistente. Pero muy común que en invierno te compres estos trineos de nieve. Como esta foto que tienes acá. Son pequeños trineos que tienen amortiguadores, tienen frenos y tienen incluso timón para dirigir. Y es muy común acá en Finlandia. Deslizarte por la nieve en pequeñas elevaciones, lanzarte. Incluso vienen también con cuerdas agregadas para tirar de los pequeños carros. Hicieron un poco amante de la velocidad y te gusta la adrenalina. Yo te invito a que te pruebes una de estas palanganas, que son un poco más económicas. Tienen un precio de 19 euros. Y te lanzas por una pequeña elevación de nieve. O si te gusta aún más la velocidad, te lanzas de una loma de nieve. Y alcanzas grandes velocidades, la verdad. Y tienes que tener mucho cuidado. Llegando a la parte del calzado, podemos ver que lo más común normalmente y claramente son las botas de nieve. Ya que acá en Finlandia el invierno puede durar hasta 5 o 6 meses. Con una temperatura promedio siempre bajo cero. Y muchísima, pero muchísima nieve. Dentro están recubiertas de lana o algodón para cubrirte del frío. Y otra de las características principales es que el material exterior es a prueba de agua. Para proteger tu pie de la humedad y del frío. Aunque muchas veces ni así te puedes proteger de tanto frío que hace. Tanto los neumáticos, de las bicicletas y de los automóviles. Cuando llega el invierno tienes obligatoriamente por la ley, tienes que colocarle estos pinchos. Pero igual muchas veces ni así funciona, ¿sabes? Porque los autos aún así pueden patinar, están constantemente moviéndose, deslizándose en la carretera. Es bastante difícil por cuenta de toda la acumulación de hielo y nieve. ¿Cómo pagan los productos acá? Por ejemplo, los vegetales que están sueltos, las frutas que están sueltos, que no vienen empaquetadas. Pues sencillo. Encima de la pizarra tienes el precio por kilogramos. A una esquina el número del producto. Tomas el producto, lo llevas a la balanza que tienes acá cerca. Por ejemplo, esta banana tiene el número 122. Tienen todos los números acá. Y tenemos el precio por acá abajo. Así de sencillo. A mis espaldas tenemos un producto muy especial acá en Finlandia, que es la papa. Acá en Finlandia se come muchísima papa, pero muchísima papa. Principalmente el puré de papa. Y abunda en todos los supermercados. En todos. Y nos encontramos aquí también con un exprimidor de naranjas. Y vamos a hacerla funcional. Colocas acá el pomo. Puedes solo con abrir la llave. Y listo. Y como es jugo natural directamente desde la naranja, es muy lógico que salga un poco caliente. Pero eso no es problema acá en Finlandia y mucho menos en invierno. Solo venemos fuera del mercado y lo colocamos dentro de la nieve. Dos mil años más tarde. Listo. Pues ya tenemos el jugo de naranja frío. Así de fácil acá en Finlandia. Y caminando acá en el mercado me encontré con esta máquina bastante curiosa. Nunca la he utilizado y es para piñas. Tomas una vasija. Que cada vasija tiene un precio de 3.95. La vasija incluyendo la piña, por supuesto. La pones dentro de la máquina. Y segundo, presionas acá el botón. Y ya está. Que te la pela. Es un pelador de piña. Yo pensé que me iba al jugo de piña. Y por un momento pensé que había llegado al paraíso. Vean este cartel que tengo a mi espalda. Dice Pussy. Pero no. Mal pensado. No es eso que estás pensando. Yo también lo pensé por un momento. Pero dije nada. Espera, espera. Que me estás fallando el inglés o hay algo aquí. Pero no. Pussy es bolsa en finlandés. Y por todo el mercado ahí. Algo que llamó muchísimo mi atención es que aquí el mango y el aguacate son muy caros. Y en cambio la manzana es muy económica. Pero muy barato. Algo muy típico también de la comida finlandesa es el pan de centeno. Pero lo tienen acá. Y no solo pan, sino que también pastel de centeno. Por ejemplo, tenemos estos pequeños pastelitos acá que son dulces. Pero también tenemos estos que son salados. Y también tenemos el mismo pastel de centeno que se le coloca huevo hervido encima. Y es muy apetecible y es muy rico y es muy típico del desayuno finlandés. No sé qué pensarán ustedes, pero para mí el pan de centeno es bastante caro. Porque un pan te cuesta 4 euros con 39 centavos. Un pan que te sirve para el desayuno y la merienda. No sé, dime qué piensas tú si vale la pena comprar un pan de centeno. Algo muy peculiar que tiene este supermercado es que tiene su propia panadería. Lo que quiere decir que todos los productos, tanto dulces y panes, son productos completamente recién horneados. Al llegar a la parte de los pescados, también tenemos una gran variedad. Tenemos arenca, tenemos mejillones, tenemos lucio europeo y salmón. El salmón acá en Finlandia es muy, pero muy abundante. Todos estos peces vienen principalmente del mar Báltico, muy cerca de acá de Finlandia y de los lagos. Esto que ven acá es un pastel de pescado. Algo muy típico de la comida finlandesa. Acá dentro del mercado nos encontramos también con un pequeño sushi. Un mes acá que puedes llegar y sentarte a comer directamente. Y llegamos a la parte del alcohol, la parte preferida de mi papá y de todos los borrachos de Latinoamérica. Acá en Finlandia también se beben muchísimo, pero muchísimo. Ellos incluso creen que beben aún más que los latinos, pero es que en realidad los que hablan así es que nunca han visitado Latinoamérica. Y acá nos encontramos con el famosísimo lónquero, traducido al español bebida larga. ¿Cómo surge la bebida lónquero? Pues en el verano de 1952, Finlandia se estaba preparando para recibir un gran número de visitantes debido a los Juegos Olímpicos. En ese momento el país vivía con una política de prohibición de alcohol muy, muy, pero muy estricta. Y para aliviar la situación, el gobierno liberó un poco más el alcohol. Y el mayor monopolio de venta menorista de alcohol de acá de Finlandia, Alcoholilique, creó esta bebida. Y fue tan gustada y aceptada que hasta hoy en día es una de las bebidas más famosas de acá de Finlandia. Como dato curioso, acá en las tiendas y en los supermercados el alcohol con mayor grado que te puedes encontrar es de 5.5. ¿Por qué? Pues el gobierno lo tiene muy controlado y la venta de alcohol alta es de 9 de la mañana a 9 de la noche en tiendas especializadas para este tipo de ventas que se llaman Alco. ¿Y por qué están controlados de 9 de la mañana a 9 de la noche en una tienda especializada solo para la venta de alcohol? Imagínense por qué tienen que controlar el alcohol acá en Finlandia. Solo imagínense. Que los cumplan feliz. Y para pagar, sencillamente te puedes pagar tú mismo o si prefieres la más comodidad, pues vas directamente a una caja y pagas. Acá tenemos una pantalla con diferentes idiomas. Tiene inglés, tiene ruso, tiene estoniano, tiene sueco y por supuesto finlandés. Le damos comenzar y vamos pasando los productos por acá ahora. Así es sencillo. Le das pagar. Y listo. Ahora estaba mirando la bolsa de los dulces y me encontraba con salmiaki. Son estos dulces negros. Acá tengo otro. Es un dulce muy famoso en los países nórdicos. Es un dulce negro, salado y que contiene regaliz y cloruro de amoníaco. Y se dice, acá los finlandeses dicen, que cuando te acostumbras a comer salmiaki es que ya eres casi un finlandés. Yo digo que nunca voy a ser finlandés. Y de esta manera vamos terminando el vídeo de hoy. Espero te haya gustado mucho. Si fue así, por favor, déjame un buen like. Déjame en la barra de los comentarios. ¿Qué más quieres saber de Finlandia? Y por favor, compártelo con tus amigos. Nos vemos en la próxima aventura. Chao.